Hoy he vuelto de vacaciones y he palmado 3 operaciones negativas, riesgo diario, ha sido un puto desastre ¿Y sabéis lo que voy a hacer ahora? Ahora aquí, cuando no estoy en directo, volver a operar Voy a abrir la plataforma y voy a volver a operar para recuperar la sesión de trading ¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis hombres? Soy Pablo Martínez, un nuevo miembro del equipo de TradingZero.com Bienvenidos al único canal de Youtube en el que hacemos trading en vivo en directo todos los días aquí De 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York ¡Ey, ey, ey, ey! Tenéis un curso de trading intensivo, gratis, con 7 capítulos aquí debajo Y también nuestro curso de trading gratuito completísimo, también aquí debajo en la descripción del vídeo Bienvenidos al primer vídeo que hago después de mi vuelta de vacaciones, esta unos días ausente Yo sabía que las probabilidades de terminar negativo hoy iban a ser altas Y han sido altas, han sido altas, altísimas, he hecho riesgo diario, un poquito más de riesgo diario Por cuestiones del deslizamiento de las operaciones Pues sí, he terminado en 216 dólares abajo, mi riesgo diario son 200 dólares, ¿vale? Con las comisiones, unos 14 dólares en comisiones más o menos, 230, vamos a dejarlo en 230, quizás un poquito menos He palmado, he palmado ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué he hecho durante la sesión de trading? Pues, eh... Dejar de operar ¿Sabéis por qué? Porque da igual, meteros esto en la cabeza Da igual que tengáis un stop, dos stop o tres stop Da igual que tengáis un día de riesgo diario Y es más, es mejor que eso lo tengáis ahora Que no que lo tengáis cuando vuestra vida y pagar vuestras facturas dependa totalmente del trading Porque esto forma parte de la vida de un trader Seas un super gurú, seas un gurú, seas un mini gurú o seas un proyecto de gurú Que es lo que soy yo, básicamente Veréis, los stop-loss están ahí siempre Siempre van a estar Dani, José, Antoine, tú, tú, tú y tú Tenéis stop-loss Será rara la semana que no hagáis algún stop-loss Seguro, seguro Y será raro el mes Será raro el mes que no hagáis uno o dos días riesgos diarios Que no pasa nada Que no pasa nada Lo que es importante Lo que es importante es saber lo que está pasando Y gestionar eso Mirad, cuando hablo con vosotros en privado Sabéis que no vendemos nada Pero cuando hay una promoción interesante detrás de net Como la de ahora Que podéis comprar otra vez un programa intro por 335 dólares Y tenéis toda la información aquí debajo Y si lo compráis por primera vez con nuestro enlace a afiliaos Y tenéis toda la info aquí debajo en la descripción Me escribís un correo a Pablo Arroba3in0.com Y tendréis una hora de tutoría Privada y gratuita Con cualquier miembro del equipo Con Dani, José, Antoine o conmigo Me escribís Pablo, he comprado un paquete intro, un estudio, en el que sea Mándame Quiero hacer una tutoría Una hora de tutoría con Dani Perfecto Tienes que dar prisa Porque cada uno de nosotros vamos a hacer un máximo de 5 tutorías ¿Vale? Así que daros prisa Si queréis hacer una con José Pues más vale que lo compréis ya Sobre todo por la promoción Porque 335 dólares está francamente bien Bueno, pues en esas horas de tutoría O charla, llamarla como queráis Que yo hago con vosotros Siempre hablo de un tema muy importante Y a mí no me gusta dar consejos No me siento con la autoridad moral todavía Para dar consejos sobre trading Pero sabéis, ya tengo mucha experiencia He mejorado mucho mi trading Y lo podéis ver en los más de 1400 vídeos Que tenemos en este canal Ordenarlo por orden cronológico Y mirad como empecé Y mirad como estoy ahora He vuelto a poner mi cuenta en negativo Pero es que me da exactamente igual ¿Sabéis por qué? Porque he madurado mucho como trader ¿Y sabéis por qué? Porque yo ya gestiono perfectamente mis emociones Y yo sé lo que tengo que hacer Cuando tengo un stop Dos stop Tres stop O cuando llego A mi riesgo diario Y eso es lo más importante Llegas a tu riesgo diario Y dejas de operar Hay una frase Que ha aprendido Antoine Y dice que Cuanto más te expones al mercado Las probabilidades de perder tu dinero Se incrementan Y esto Por desgracia Es así Estamos haciendo Day trading Scalping La modalidad más difícil Ojo Y la más rentable La más rentable Esa es mi opinión La más rentable Para ganar dinero Haciendo trading Con cuentas modestas ¿Se puede ganar dinero con un intro? Claro Claro Que se puede ganar dinero con un intro Yo he hablado con un montón de personas Que han comprado un intro Lo han ido ganando Y lo han subido a un student Y están retirando Claro que se puede hacer Es difícil Evidentemente Si no todo el mundo Ganaría un montón de pasta Pero mirad Lo importante es que sepamos Que sepamos lo que está pasando Y que Si tenemos un día De riesgo diario Dejamos de operar Dejamos de operar Voy a ir un poco más allá Y es lo que siempre os digo Cuando hablo con vosotros Veréis Da igual Si termináis en positivo En negativo En cero En objetivo O en riesgo Da exactamente igual Lo más importante de todo Es Que cuando Llega el momento De terminar Vuestra sesión de trading La terminéis No pasa nada Y no vale eso de Cerrar la plataforma Bueno ya he terminado Y dentro de una hora O dos Voy a ver Como va el mercado Y volver a abrir la plataforma Porque si hacéis eso Sabéis lo que va a pasar Que las probabilidades De que volváis a operar E insisto Da igual Como hayáis terminado La sesión Pero si la volvéis a abrir Las probabilidades De volver a operar Se incrementan muchísimo Y por desgracia Las probabilidades De palmar pasta También se incrementan Mucho Por ese motivo Yo os sugiero Y os pido Por favor Que no Volváis a abrir Vuestra plataforma de trading Cuando hayáis terminado Vuestra sesión de trading Si vosotros Operáis La apertura Operáis la apertura Las dos primeras horas Como hacemos nosotros Todos los días Aquí en directo Si por vuestros Motivos Cuestiones personales O profesionales No podéis operar la apertura Operar en lunch Perfecto Pues de once y media A una Más o menos Hora local de Nueva York Pero empezar y terminar la sesión Y si podéis operar el cierre Pues operáis el cierre Lo importante es que Empecéis y terminéis Que estéis una hora y media Dos horas como máximo Operando Y por supuesto Si ya es a vuestro riesgo diario Da igual en que momento De la sesión lleguéis Pues ya ¡Ey! 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 ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Deja de operar! ¡Que no pasa nada! ¡Que no os sintáis mal! ¡Que no penséis que sois Malos traders! ¡Que sois unos cafres! ¡Que sois unos irresponsables! ¡Porque habéis perdido dinero! Porque esto Forma parte del proceso de trader Y esto Voy más allá Forma parte de tu vida como trader Siempre vas a tener stops Siempre vas a tener stops Siempre vas a tener riesgo diario ¿Qué pasa? Que los traders profesionales Los tienen menos Y Cuando los tienen Y pasan una mala racha Disponen de herramientas Para superarlas Y esto Le ha pasado a Dani En las tres últimas semanas ¿Sabéis que han empezado Siempre las semanas? Los lunes Fijaos Los lunes siempre palmaba Y hacía riesgo diario Dani Dani el argentino Que sí ¿Y qué ha hecho? Pues ha puesto medidas Ha puesto Eh... Ha puesto Ha usado herramientas Para ayudarle a evitar Palmar dinero los lunes Porque él ya Viene psicológicamente influido Con que los lunes pierda dinero ¿Qué hace? Operar menos Y si las primeras operaciones Son negativas Pues no operar Y ya está Para evitar llegar a su riesgo diario Porque ha tenido una mala racha Ojo Los lunes Para que veáis Las paranoias De los traders profesionales Pero ojo Que eso te va a pasar a ti A ti A ti A ti A mí también Hoy he vuelto de vacaciones Hoy he vuelto de vacaciones Y he palmado He palmado Y he hecho riesgo diario Y todavía voy más allá Otra vez He vuelto He vuelto a poner la cuenta Es negativo Estoy negativo Mañana voy a arrancar Con aproximadamente 79.930 dólares 70 dólares Abajo de 80.000 Estoy negativo ¿Qué pasa? Estoy negativo Voy a palmar No Ya está Mañana es otro día No penséis más en trading No vale abrir la plataforma No Si no voy a operar Voy a ver cómo va el mercado No ¿Qué creéis? ¿Que yo no tengo ganas de operar ahora? Pues claro que sí Claro que quiero operar Pero yo ya he terminado mi sesión Y además he terminado con riesgo Todavía peor Ya está Ya no puedo operar más Cuando consigáis Gestionar esas emociones Y no volver a abrir la plataforma Cuando terminéis vuestra sesión de trading Cada día que hagáis eso Habréis madurado un poquito más como trader Y si lo conseguís hacer Todos los días de forma repetitiva Hay estudios que lo confirman No soy yo muy de estudios Pero es cierto que los hay Hay estudios científicos que dicen Que si una acción repetitiva La realizamos durante 14 días Al final se convierte en un hábito Y esto es cierto Porque nuestras neuronas Realizan conexiones eléctricas nuevas Eso se llama neuroplasticidad Y lo que al principio nos cuesta Nos cuesta Volver a abrir la plataforma Ay no Es que Uff Ese ansia Vale Pues luego se convierte en un hábito Y ya te acostumbras Y coges el hábito De terminar tu sesión de trading Y olvidarte del trading Se acabó el trading Que ya está Ya basta por hoy Un trader Un scalper No puede estar más de Una hora y media Dos horas operando al día Cuando empezamos Ojo Hay traders profesionales Que están todo el día operando Todo el día Todo el día La sesión europea Forex El DAX La sesión americana Luego futuros Y por supuesto Criptos Que por cierto Vienen contenido criptos importantes En el canal No lo perdáis Pero esos traders Ya son profesionales Manejan cuentas más grandes Y usan otras estrategias Tanto psicológicas Como gestión de capital Y riesgo Porque son cuentas más grandes Y operan en distintos mercados Pero nosotros estamos empezando E incluso traders Solo de acciones americanas Como Danny Danny opera las dos primeras horas De scalping Luego hace swing Y tiene otras movidas Pero el scalping Lo concentra Pone toda su fuerza Y toda su concentración En una hora y media Dos horas Al igual que yo Yo por eso siempre os enseño Mi cuenta cuando termino Y mi cuenta cuando arranco la sesión Y lo podéis ver En los más de los 1400 vídeos Bueno, no son todos directos Pero están todos los directos De los últimos dos años De más De hace dos años Y siempre empiezo Mostrando mi cuenta Y termino Enseñando mi cuenta Y esto es así No te sientas mal Porque Has hecho Llevas una semana negativo Porque has hecho Cuatro riesgos diarios Eh, no pasa nada Párate 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 Usa herramientas Usa estrategias Que te ayuden A volver a recuperar La confianza Poco a poco Ahora eso sí No vayas A enfrentarte al mercado No vayas A hacer operaciones Con más riesgo Por operación Porque entonces El mercado Te va a poner En tu sitio Y por desgracia Eso pasa De una forma Muy acelerada Lo que significa Que al final Terminarás Palmando Tu cuenta Y esto te lo digo No porque me lo hayan contado Sino porque a mí me ha pasado A mí me ha pasado Yo he hecho operaciones Y he palmado cuentas Cuando me quedaban 300 400 dólares En un trade En un trade La he palmado Y esto Igual A ti que me estás escuchando También te ha pasado ¿Eh? Pues no No me no Cada minuto Que pasamos En el mercado Es experiencia Que acumulamos Esto somos como pilotos De vuelo Cada hora de vuelo Cada minuto de vuelo Cada minuto En el mercado Cada hora Cada día Cada semana Cada mes Cada año Es experiencia Que acumulamos Y eso lo tienes que notar En tu proceso De maduración Como trader Por lo tanto No te agobies No te agobies Cuando Dani hace Riego diario Esto que hace llorar No Ya está Dice Vale ya está Se acabó A tomar por saco El trading Y ya está Mañana más Pues es lo que me va a pasar A mi hoy Se acabó Y no pasa Absolutamente Nada Porque esto tenemos Que aprender A gestionarlo Es bueno Que nos pase ahora Porque así nos curtimos Y se nos hace callo Se nos hace callo Y ya aprendemos A gestionar estos días Y somos conscientes Y nos creeremos Que esto es El coste de trabajar De hacer scalping De hacer day trading Y ya está Espero que aproveché La promoción De TradeNet 335 pavos Y una hora De tutoría gratis Con cualquier miembro Del equipo de TradeInCero Además de que os vamos A regalar 14 vídeos exclusivos Todo lo tenéis Aquí debajo En la descripción del vídeo ¿Qué opinas Sobre lo que te he contado En este vídeo? ¿Cómo gestionas tú Tus días negativos Y tus stop loss? ¿Te cuesta mucho? ¿Te cuesta poco? Espero que dejéis un comentario Traders Muchas gracias por estar ahí Mañana más Y mejor trading Un abrazo ¡Chao!